Encuentra los ahorros de cuaresma en el Florido, a barrotes y carnes. Pechugo de pollo sin hueso, a $64.90 al kilo, ¡qué barato! Filete de pescado basa, a $69.90 al kilo, ¡qué barato! Pierna de cerdo con hueso, sin cuero, a $49.90 al kilo, ¡qué barato! Plátano por talmón, a $21.90 al kilo, ¡qué barato! Aguacate de gas, $34.90 al kilo, ¡qué barato! Aceite de gran tradición, $37.90, ¡qué barato! Lombrizona galón, más Nesquip, $620 gramos, $89.90, ¡qué barato! ¡Qué barato!